Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy como habrán visto el título vamos a reaccionar al partidazo de Sevilla Barcelona semifinal de la Copa del Rey, el Barça la verdad que está teniendo una buena campaña en la Copa del Rey hay muchas probabilidades que la ganemos, este partido es a ida y vuelta vamos a reaccionar a la ida tanto como a la vuelta así que recuerda suscríbete a este canal que estamos a 10 suscriptores de los 100 la verdad es que me encantaría los 100 y ¿cuántos likes? 20 likes 20 likes ha pedido mi papá, es recontra complicado pero confiamos en ustedes, también siguen en cuenta de Instagram y la de mi papá también y muchas gracias porque tengo 81 seguidores en Instagram y sin nada más que hablar empecemos con este gran video de hoy ¡Vamos! Acabo de empezar este partido, vamos Barça, pronóstico, pronóstico 2-1 2-1, yo creo que van a empatar 2-2 me la juego, empecemos ¡Oh! ¡Oh! había que hacerlo, Messi, hay que hacerlo, hizo goles es que pensó que estaban posicionando de adelante a lo mejor, era goles ese Messi no hace vamos, 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 es que no se puede fallar eso no ¡Oh! 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 Se viene, por ahí, se viene el primer golazo No, el busque tenía que haber agarrado y un titi, pude echar un titi ¿Pero al busque se le salió? ¿Acaso tocar el...? Sí, pero le voy a joder ¡No! ¡No! ¡Bien! Despejado, ¿te echaste? Despejado Buena jugada, a los barcelona están jugando Bueno chicos, acaba de terminar esta primera parte El Barça está perdiendo 1 a 0 con gol de Kunde Kunde El Sevilla después del gol ha dominado claramente el partido El Barça tiene que hacer un gol para ya tener más chances con el gol visitante Y bueno, esperamos que sea mejor ¡Vamos! Acaba de empezar esta segunda mitad 1-0 perdiendo el Barça, pero vamos que se puede ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¡Ey! ¡Que se fue desviado apenas! ¡Final! ¡Vamos! 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 No te creo Si hay falta es aleta Adentro Adentro Si, si, si. Si hay falta no es, es, es Fijate donde empieza y para mí no hay falta No hay falta o no es eso Para mí no hay falta No, no, no No, no, no Con el brazo lo lo establece con el brazo Fue adentro la falta Oh, está más enojado Mire, mire, mire la cara con el que entró ¿Has sacado Busquets? Oh, te dije yo quién hacía el 2 Mira ¿Cuál? ¿Viste? Te dije, ¿no? Gol de Rakitic No, no, Rakitic, tú no Te dije, iba a hacer esos 2-0 ¿Por qué? Porque nunca me dieron el 1 ¿Te vas a pasar el cambio en el 84? Muy tarde los cambios Se hubieran hecho antes El Busquets, mire, él lo cambió Mira, es con Chorope, mira ¿Habilitado? Y se cayó, vencido Mira, medio percazo Así hay que hacerlo, pegarle fuerte adentro Mira, fuerte, mira Mira cómo le pegó Rakitic tenía ganas de hacer gol Medio cañonazo ¿Quién le iba a atajar el bravo? No, no, no Rakitic tenía ganas de hacer el gol Si se veó tan fuerte Menos mal que no lo hizo ¿Eso es Croata? Croata Rakitic no lo festeja claramente por su pasado catalán Pero la manera de que la transición rápida No fue la velocidad de Munir Sino... Tiene que hacerlo el Messi Tiene que hacer el Messi el gol Se lo doy al lado de Ricky Busch Aquí es el descuento Necesitamos el descuento nosotros Vamos a empatar Vamos a empatar este partido Como contra el Granada Es más complicado Pero no es imposible Vamos, vamos a hacer dos goles ahora ¿No es cierto, Messi? Mira, acaba de mirarme Mirando me dijo que sí Aquí viene este gol Este gol Es que el arquero es muy grande ¿Sabes colocarlo? Por abajo, arriba Pero fuerte Si el arquero es muy grande ¿Se imagina el rebote y hacer el gol de Ricky Busch? ¡No! Arquero de mierda Porque siempre nos tocan Los mejores arqueros de la liga Con 40 años El arquero del Alavés Paró todo Y ahora este Siete cornes Oh, impresionante el arquero Bueno chicos Acaba de terminar este partido El Barça acaba de perder 2 a 0 Partido de vuelta No me lo quiero ni imaginar Se ha subido al canal Partido de vuelta Hay que meter tres goles Si queremos Pasar a la final Suscríbete Que estamos A 10 suscriptores De los 100 ¿Cuántos likes video? 20 20 20 likes Así 20 Y siganme en cuenta de Instagram Ya en mi papá también Tengo 81 seguidores Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!